Y el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Judas Bajo manifestó que el dragado de la quebrada La Sardina está concertado con la comunidad. La comunidad del barrio San Judas Bajo se encuentran preocupados por el daño que se está ocasionando en la vía de ingreso a este sector, debido a que la empresa que está realizando el dragado a la quebrada La Sardina está utilizando bolquetas de gran tonelaje. Quiero aclarar todo lo que está haciendo esta magnífica obra, porque para nosotros es algo macro, nunca antes visto aquí en la comunidad. Y desde el punto de vista de nosotros como comunidad, lo que hemos gestionado es con la empresa Dragado Florencia, hacerle el dragado a la parte de arriba de la quebrada La Perdiz, por la parte de arriba, ya que de pronto eso ha sido una gestión de la comunidad y para el beneficio de la comunidad. Esto fue por petición de las mismas personas que vienen a la orilla de la quebrada, por una simple razón que es las inundaciones. Entonces se gestionó para que esté en satisfacción la comunidad del barrio. Y dentro de ellos se tocaron los compromisos de que hubieran ciertos beneficios, tanto para los que sacan el material como para los habitantes del barrio. Según lo manifiesta el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Judas Bajo, con la empresa Dragados Florencia hay un compromiso escrito, donde se comprometieron a pagar el canon de arrendamiento de la familia que ocupaba el terreno a través de la cual se está extrayendo el material de la quebrada La Sardina, al igual las reparaciones de la vía afectada por el peso de las bolquetas. Entonces eso sería muy bueno aclararlo, sí, tenerlo en cuenta, que pronto todas las personas que estén viendo esta obra, sí, y aquí en la comunidad, en toda Florencia, se entienden de qué es lo que se está haciendo, de verdad, esta es la verdadera información, porque de pronto se han llevado algunas desinformaciones, que esto de pronto fue, bueno, algo corrupto, algo ilegal, y no, esto pues se cuenta directamente y es una obra que se está haciendo a nivel nacional con la unidad del riesgo y pues hasta el momento se hizo un convenio tanto con la comunidad como la empresa Dragados Florencia y se está llevando a continuidad, se está ejecutando ya, como podemos ver, estamos ya casi al límite para terminar la obra y pues de esa forma pues quiero informarles esas novedades, ¿no? De esta manera la comunidad puede tener tranquilidad en la obra por esta zona, ya que es necesaria para dar solución a los problemas de inundaciones presentados en épocas de invierno.